Que te nada divertido vivir así como vivimos Corriendo de un lado a otro sin poder ver el tiempo pasar Tantas cosas en el mundo que están a tu disposición Pero vivimos alejados de la realidad y perdemos la razón Agárrate fuerte amigo que la verás un juego en tu loco Crece fuerte en ti mismo y verás lo que conseguirás Camina siempre de frente sin mirar detrás Mira que hay mucha gente que come con el carrión Ahora no prestas atención, yo sé que hay mucha confusión al tiempo Porque vivimos, si tienes tu sueño lo quieres vivir Dale el tiempo a tiempo Pero que no sé que la vida es un auto con gran capacidad No estás al mango de su velocidad Así que vive, 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 vive Siembra buena semilla amigo para que recojas buenos frutos Tus manos poderosas ayudarán a tu sueño Aprende a quererte en ti mismo y respetar a tu hermandad Hay un solo camino que no se va a dar Por uno, no prestas atención, yo sé que hay mucha confusión al tiempo Porque vivimos, si tienes tu sueño lo quieres vivir Dale el tiempo a tiempo, deje lo sé que la vida es un auto con gran capacidad Te estás salvando su velocidad Así que vive, 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 vive Latino, culturízate Latino, culturízate Latino, culturízate Latino, culturízate Latino, culturízate O no, no prestas atención, yo sé que hay mucha confusión al tiempo Porque vivimos, si tienes tu sueño lo quieres vivir Cada tiempo a tiempo, deje lo sé que la vida es un auto con gran capacidad Te estás salvando su velocidad Así que vive, 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 vive Latino, culturízate Latino, culturízate Latino, culturízate Latino, culturízate Latino, culturízate Latino, culturízate Adiós, culturisaté Adiós, culturisaté Adiós, culturisaté Culturisaté